Cruz riéndose El meme de Tom Cruise Dispeleas bebe, acuérdate Yo no puedo dispelear eso Déjame Haga luz bien fuerte bebe Sus habilidades tienen Pones colchoncito bebe Para que no hagan nada No esta bien Haga por los contactos Haga por los contactos ¿Qué? Cualquier loquen ¿Qué? No, no , no Más de... Tu vas a pagar ¿Qué es la pelota? En el momento Me voy a Skull 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 Deberías que muera Reggie No te preocupes Que no se Es que no les voy a escalar Que no quiero O sea Deberías Porque no se están Que no se están ¿Vas a tomarlo, sí? Bien. No, 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 no. ¿Tienes miedo, bebé? Sí. Yo también tengo miedo. Acuérdense que hay que quitarnos del charge. No, 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 no. Bueno, no sé quién es el primero, así que va a pull. Sí, igual que tenéis el... ¿Es la mujer? Sí. No, es que cambia. No sé. Si identificas cuál es la mujer y cuál es la mujer. Ven a Beri, ven a Beri. No se está en un lado. No se está en un lado. A ver, a ver, a ver. Ok. Vale, alejense de eso. Stag ese. Stag. 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 Móiganse de enfrente. Un cambio. Cambio, cambio, halfpick. Te rompí eso. ¿No te rompo el que siga? Es el vientecito, ¿verdad? Sí. Bien el charge Cambio, cambio Cuidado eh, no le vayan a pegar mucho porque está reflejando Ya, este le quitó Tápanlo así Ya está Ni le bajó nada No, es que ya se le había quitado wey Cuando matan al otro si trae el escudo Le dura como 4 o 5 segundos y ya le puedes pegar otra vez Ya somos 30% Oye, si De kawaii De kawaii Ahora si no te va a cegar la víbora bebe Practicaste mucho con el Otro boss, the right M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m? ¡Ahhh! ¡Vaya! Pueda ver... No quiero escalar Vamos a tomar agua alucina o seguimos mmmm Vale ya te... Ponga la caleta Ok Aunque no lo crean yo, yo tomo los 80 pancitos que me dejo en el bosque. Y si las duro. Por si Kylom se le ocurre tanquear como el agua. Ah, mierda, mierda, mierda. Ya me quité el... Vos te dispendías solo eso, no? Si, si. Si, 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 si. Mi monja nació para parquear. Y eso que no es negro. Es que por eso lo pueden traer, eh? Ojalá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, no, no, no. Ah, no, 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 no. No, 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 no. Ya, ya con izquierda. Venga. Venga, se pone la grana. Venga, todos. Viene un insecto atras de ti, Kylom. No importa. Ahí está Serán puleados amigos de ritmo ¿Te estoy haciendo bien? No me reflejó nada Se lo fijaron Ah, con dos Te veo raro dispareando ¿Te estoy haciendo bien? ¿Te estoy haciendo bien? ¿Te voy a hacer? ¿Gente que utiliza más que sus skills de daño? ¿Qué? Qué miedo, ¿eh? Mira cómo le pecan a mi yo a ese peito ¿Por qué lo hablan tanto? ¿Ya viste cuántas hay allá, bebé? Oye, sí Se las pueden cecear, ¿no? Yo creo, ¿eh? Una ovejita Unas raíces ¿Qué quieres decir, bebé? ¿Qué quieres decir, bebé? No entiendo No conoces sus skills, bebé Pongo unas raíces y los jalo al fondo así no alcanzarán a curarse Los peborregos sí la conocía, ¿no, bebé? ¿Qué quieres decir? ¡Gracias! 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 No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya lo sacaron Ya lo sacaron Yo no lo puedo sacar con el parálisis Están ganando wey Esperen, a ver, resarrita, ya lo cambié, ya lo cambié Ah, es tan lento Ahora está cansado de nuevo Sbc, no te juegas Girense Están lentas wey, no se mueve Ya haces un poco Entienden Ah, shit Tengo combo, sáquenme Sáquenme, sáquenme Girense, girense Girense Estamos todos separados Ya me agarró Ya me agarró Ya ¿Qué onda Beto? No se canceló la raid, pero faltaban DPS Si No Ahí había tres hitas Mejor sigue con el wey que ahora suelto Vento, no de atrás Vento, no de atrás Vento, bien Te pasa imágenes de religión en el whatsapp Beto Sale esta Sale esta Beware Beware Ah, puta cámara con los huesos de arriba wey, no me mames Oh, viene el cerrado bebé Ah Oh, viene el cerrado bebé Ahhhh No se, no Es pinche, no mames A ver No ¿Qué pasa? Ese monje esta muy chavi o que onda Si Nome No mames, ya estaban todos juntos ahí Y ah no se puede El toro te sabe a quién hablarle bien ¿Se pueden silenciar? Pues intenta espunearlo si no se puede No sé en qué, no sé en qué Ay bebé, ¿a qué hora nos dices? Ya que no se pegas con Kailin No, porque tanto te voy a reír, no es tanto Espérate, bebé Sí, dale Te voy a tanquear, ¿quién nos invitan? Sí, como la otra vez Oh, está rico Ya, está claro, ya está claro Aguante, está claro Especialmente, te voy a reír, no es tanto No es realmente tanqueo jajajaj ya tengo mi pota de legión muy bien no es pegado, amigo men, men me has pegado para que tapes ese tienes que taparme tienen que ayudarme lo más que tienes que hacerte más para adelante ay no alcanzo a tapar yo la tapé quítate bebé y yo tapo ahí quítate Si bebe, te parco en el men Ya se te parco aquí Tapa bebe Ya bebe, ya se me quitaron Tapa bebe, ya se me quitaron Tapa que salir Tapa que salir Ah, ¿que? Ahora viene la prueba No, que disparo El verdadero voz Ay, ¿porque no agarro a bebe? Ay, Kaila Si paso por encima de uno Esa es trampa ¡Cúralo si cura! ¿Curar qué? Si no es trampa Ya te dije que esto era lo que nos dejó No hay nada Hay panes si quieren Estoy en comate Esos rayitos nos meten en combate Esto tiene un poquito más para... Esto I need to get lost Oh, pero ahorita ya partí A ver, ¿cómo es esto? A ver ¿Dónde está? No lo veo Están todos pegando... Acá está... No hay nada No hay nada No hay nada ¿Te ganaste, verdad? ¿Te ganaste? ¿Tenemos otro res? Ya lo traigo yo Por lo que parece Tengo muchos plays Tenía atrás Hay otro guardián ahí atrás Hay otro guardián ahí atrás Sí, sí, bebé Agárrenla Agárrenla Ahí va Ahí está Pueden ponerla Cogí a uno Cogí a uno ¿Qué? Cogí a uno Ya Vamos al otro El becerrito Vamos por la otra Ah, se trabó la máquina ¡Qué mierda! Calo, no le da el DP Va, va, va Beto, lo tiro Ahí están Ahí van los... Guardians No importa Mi becerrito Los cautean No, mira Ya lo amarré Bien ¡Aviéntale ya, bebé! Bien Ok, ya pasamos Ahí ya Ahí viene son Guardians Ah, mi máquina se está trabando No Maten el guardián No, no puedes, no puedes No puedes, no puedes Espérate, bebé ¿Ya vamos a seguir el resto? Ahí viene otro guardián atrás Si nos sigue Manu por el acero Si no Ok Mira, tú ¿Por qué son así, bebé? ¿Por qué son así, bebé? ¿Por qué son así, bebé? ¿Están en un mes? Bueno, ahí lo hacen lento Déjame ir por el otro No, ahí lo hacen lento Déjame ir por el otro No, 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 Lucy No, 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 no No, 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 no No, no vaya Vale, vale Ya Ya ¿Qué que se haga, bebé? No, 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 no No, 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 no Madre, bebé Enseñe Corre, corre, corre Yo te puse el detox, bebé Y avisas para el bebé en este problema La tercera, no? No hay bebé Pero si da bebé para la tercera No No como wachi que lo guarda para la fase de inmortalidad Recho, como tenemos dos breasts, si me muero ya salgo Te tiro res Casi muero, Lucía, si no te puedo dar res Uy, no se pueden empujar Te tiraron el burst, bebé Como que mi slow está muy OP, verdad? Alguien lo activo, no mames, quien lo activo Y por que lo activa? No tengo manos No fui yo No Uy, yo, yo me estaba cura Métale, métale el inerve Si, le tiro el inerve No, ya fue wey A ver, intenta regenerar mana, Lucía, por que No te puedo dar trade, verdad? Tengo puta de mana No, no se puede ver Yo digo que Un mago pulio Estaba junto a la víbora Yo no se ni como Como se despelea Dicen Le hablas a la Yo estoy agarrando Este... Tapitos Tengo dos Me dispeleo Deja, agarro otros Como decían, no se ni como se activa esto Bueno, ahí ya está Ok Eh... Ah, no, ok Se me arroja O sea, la cosa que va a hacer la sacosa Ok ¿Puedo hacerlo por el pie? Lance, pégale a la serpiente Mele La que tiene la Skull Ok Tapitos Agárrenos Que no le peguen a Lucía Esperamos un Lion Hand Acá... Acá está uno Acá está uno Están haciendo EPS No, ya está Todavía hay algo Unis Beware Uhhh Salió el doctor aquí Salió el doctor Yo traigo el doctor ya Ok No, 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 no No agarras No, no, no Lo voy a hacer mal Ya Ya estoy Ok Aquí el Belen, no? Es esta? Ya, ya, ya Sí, voy a elegir. Guardien, guardien. Está marcado. Tengo agro de... ya. Doctor. Toma los atos. Dispel. Ah, Dispel, Dispel, Dispel. Sí, sí a mi Dispel. Ya. Me agarro... Un sapito. Voy a agarrar otro sapito. No se cae. No se cae. No se cae. Voy a agarrar sapitos. Agarran los que puedan. Ah, van por el último. No se cae. No se cae. No se cae. Ay, Verga. No, 1%. Vele, vele, vele. Vele, vele, vele. Ponen bien poquito. No, a mí se me van a dar cuenta en el tiempo. Eso quiero. No se cae. O sea que si... Ya estábamos todos muertos y nos quedaba un healer o algo así. No se cae. 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 Pero es que Randon, a mi me han salido cosas de DPS de tanque, con el warrior, me salió un trinket que daba fuerza pero tenía un prop de crítico, gracias, yo que no quería venir. ¿Está mejor que el que tenía? Sí, el mío era 340, ¿de verdad? No, ¿de acuerdo? Es una serpientita, bebé, como traer a Belfe ahí, como si es cierto, Belfe es un indeseable, no lo voy a volver a mencionar.